La rosa con un flamén, hicieron un flamén y pusieron de testigo a un jazmín y un pensamiento. La rosa, la rosa con un flamén, mi vida hicieron, hicieron un juramento, mi vida hicieron, hicieron un juramento. Mi vida hicieron, hicieron un flamén y pusieron de testigo, mi vida a un jazmín, a un jazmín y un pensamiento, mi vida la rosa, la rosa con un flamén. No me tires con rosa, allá va quien tiene fina, tírame con galeza, allá va quien son más finas. No me tires con rosa, allá va, allá va quien tiene fina, tírame con galeza, allá va rosa con galeza, donde irá mi negrita, allá va, allá va que yo no vaya. Anda rosa con galeza, allá va, allá va que yo no vaya. Gracias.